¡Suscríbete al canal! En tal sentido, se resaltan los más recientes triunfos en las urnas de fuerzas progresistas en Brasil, Colombia y Bolivia. De acuerdo con los organizadores, las cuatro jornadas de la actual edición serán un espacio de intercambio y articulación de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda para debatir los desafíos y los rumbos del continente. El Foro de Sao Paulo emergió en julio de 1990 cuando Lula y el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, convocaron a una reunión de partidos, movimientos y organizaciones de izquierda. Y cientos de manifestantes marcharon la víspera en Puerto Rico en contra del alza de la electricidad en esa isla caribeña. Los trabajadores, bajo la consigna de no más aumentos, repudiaron el plan de ajuste de deuda de la Estatal Autoridad de Energía Eléctrica en medio de un proceso de privatización que hipotecará a los puertorriqueños por los próximos 50 años. Los manifestantes estuvieron encabezados por dirigentes sindicales, religiosos, comerciantes y sociales y también llegaron hasta la fortaleza en el viejo San Juan para dejar establecida su insatisfacción con el alto coste de la energía eléctrica. Se anticipa que esta alza en los precios de la electricidad provocará un aumento en cadena de las cotizaciones de los productos de primera necesidad. Y el embajador de China en Costa Rica, Tang Hen, diserta hoy en San José la capital sobre la propuesta de su país para la paz mundial en el contexto del conflicto Ucrania-Rusia. La conferencia es organizada por la cátedra Enrique Macaya y el colectivo Un Llamado por la Paz Mundial que hace solo unos días instó en un comunicado a la Unión de Todos por el fin del conflicto Kiev-Moscú. La agrupación exhorta a la unidad para que las dos partes acuerden un cese al fuego y el establecimiento de negociaciones sin precondiciones. China presentó en febrero último 12 puntos en los que sugiere cómo poner fin a ese conflicto. El encuentro contará con la presencia de intelectuales e integrantes de organizaciones políticas y sociales del país centroamericano. Un total de 112 muertos ocasionó la ola de calor que durante 22 días azotó México, según confirmó la Secretaría de Salud en un informe. El último reporte corroboró la muerte de ocho personas en Coahuila, a pesar de que la ola finalizó desde hace una semana y la columna del termómetro ha bajado hasta 26 grados en general. Pero en algunos lugares puntuales sigue sobre los 40 grados centígrados. La Secretaría precisa que la mayoría de los fallecimientos se produjeron en las últimas dos semanas, cuando las temperaturas llegaron a pasar incluso los 50 grados en las zonas desérticas del norte de México. Según el informe de la Secretaría, el grupo de edad más afectado fue el de las personas mayores de 65 años. Las fuentes dan cuenta asimismo de más de una docena de muertes, pero esta vez en regiones del sur de Estados Unidos, debido a altas temperaturas provocadas por la ola de calor. El Parlamento Árabe y Egipto condenaron en términos enérgicos la quema durante una protesta en Suecia de un ejemplar del Corán, Libro Sagrado de los Musulmanes. Esta es la segunda ocasión en que se registra un incidente de ese tipo en el país europeo durante el actual año. El presidente del Legislativo Panárabe calificó de atroz el hecho y dijo que provoca el repudio de millones de musulmanes. Ante esa situación destacó la importancia de difundir valores de tolerancia y convivencia pacífica entre religiones. En similares términos se pronunció en otro comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto. La Cancillería expresó su profunda preocupación por estos incidentes y la reciente escalada de islamofobia en algunos países europeos.